¡Aaaaaaah! ¿Me quedé demasiado lejos? ¡Sí! 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 ¡No! ¡La capa es increíble! ¿Y qué voy a hacer? Debes aceptar que a veces la vida no es segura. Tienes razón. No voy a deshacer de todas estas reglas. Antes de que lo hagas, ¿podría agregar una? ¡Saluden a los poderosos Gumball y Darwin, señores de Elmore! ¡Bum! ¡Bum! ¡Gracias! 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 Podrás ver de cerca un gran dragón. El ánimo mantendré. Una gentita marchada. ¡Escalada! No lo creo, ¡qué poder!